Soy Luis Figueroa Solano, soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié una especialidad en finanzas públicas, diversos diplomados en diversas áreas también del conocimiento, sobre todo en materia de justicia, reforma del Estado y políticas públicas. Recientemente estudié una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Me interesa mucho participar en este Congreso Internacional de Ciencias Forenses hacia una Cultura de la Prevención porque considero que los temas fundamentales en nuestra Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas pues es una agenda mundial en un mundo globalizado donde México y los países que participan en este Congreso por supuesto no están al margen. El luchar por una cultura de paz es fundamental para erradicar una cultura de violencia, una cultura de falta de denuncia y por supuesto una cultura de impunidad que nos está acabando a todos los pueblos del mundo en general. Es importante para ello convocar a la sociedad civil a que contemos con instituciones sólidas, con instituciones fuertes que permitan que los jóvenes sobre todo se orienten a actividades productivas y que vean otra perspectiva de la vida a partir de que se les den herramientas, es decir, que se les enseñe a pescar y no que se les dé el pescado. Luchar por que los jóvenes tengan otra alternativa de crecimiento a partir del emprendedurismo empresarial, por ejemplo. Hoy por eso este tema de paz, justicia e instituciones sólidas es el que me toca a mí exponer en este Congreso Internacional y me dará mucho gusto verlos por allí a todos ustedes. Los espero. Gracias.